Declaraba ayer que... Sí, pero no, yo no sé ningún intercambio, chiquita. ¿Hubo discusión entre ustedes? Nada, somos amigos como siempre. Pero él mencionaba que iba a poner una denuncia en el Ministerio Público. No, son chismes. ¿Chismes generados por el mismo diputado Guillermo? No, 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 no. Entonces, ¿de dónde viene el diputado Simerrero? No sé, yo no tengo ningún problema. Chiquita, yo no tengo ningún problema, te lo juro, ¿eh? Nada.